Soy Ana Nichita, estoy aquí no harto de un año y seis meses. Jugamos domino, cartas, bebemos el café con leche, tener pelo, todo, 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 todo. Estar acompañados, también tenemos el servicio de duchas, de lavandería, que es algo que consideramos que es muy importante para las personas que viven sobre todo en la calle. Como Ana, una veintena de personas acuden aquí cada tarde. Es un centro de baja exigencia, no hay ataduras. Ellos deciden hasta qué punto quieren implicarse y pedir ayuda. Orientación jurídica, orientación a nivel de salud, que tengan un espacio de referencia también en el que moverse. A través de ellos, Ana ha pasado a vivir en uno de los pisos tutelados por Visitegui. Tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero sigue viniendo de visita. Diony vivía en la calle cuando le invitaron a venir. Ayer probó, siguió viniendo y ahora está en un centro de día. Estoy ocupado, hay mucha gente, mucha amistad y todo, nos vamos muy bien. Entonces, no era lo mismo que cuando estabas en la calle, que estabas con un ojo abierto, un ojo cerrado, y luego tienes que ir por aquí y por allá. Aquí, sin embargo, he aprendido muchas cosas también en el centro de día, que antes no tenía ni idea. Los estudios, esa es la prioridad de Paco ahora, a punto de sacarse el graduado escolar. Estoy haciendo cuarto y fontanería. Lo llevo bien. El deporte, ir a la piscina. Hay un teatro comunitario y me metí en el teatro. Hemos hecho unas cuantas actuaciones y cada vez mejor. Sus lecciones, bien podrían ser las nuestras, son situaciones diferentes, pero con un nexo común. La exclusión social. Ahora, sin embargo, te coge, te viene cambiado y dices, esto no puede ser, vamos. Pero es el mismo. El mismo que nos ha dado como sociedad algo en lo que pensar.